Un 25 de junio de 1947 se publicó el diario de Anna Frank, donde a los 13 años recibió como regalo de cumpleaños un diario. En este documentó sus pensamientos, sentimientos y su vida como adolescente a partir de junio de 1942 hasta marzo de 1944, donde permaneció oculta junto a su familia de origen judío de los nazis en Ámsterdam, en plena Segunda Guerra Mundial, hasta que fueron descubiertos. El 1 de agosto de 1944, tres días antes de su arresto, Anna escribió su última carta dentro de las páginas de su diario. La persona que ocultó a su familia guardó los escritos para posteriormente entregarlos a su padre. El 25 de junio de 1947, su papá publicó los textos para compartir la voz de su hija Anna Frank con el mundo y así pudieran conocer su historia. Hasta el día de hoy, su historia nos permite conocer la visión de las personas civiles durante la Segunda Guerra Mundial y nos ayuda a reflexionar sobre estos acontecimientos para luchar porque la historia no se repita. Para Vía Noticias, Roxana Jiménez.